Amigas, estoy muy emocionada porque por fin, por fin está pasando, it's happening, vamos a México Este viaje no era nada planeado, no sé si les había comentado, pero cuando le llegó su residencia a Yoni Esa misma semana se fue a trabajar fuera de Houston, entonces no tuvimos la oportunidad de poder ir Y luego el sábado me dijo, oye, ¿nos vamos a México qué? Y I was like, what? ¿Cómo? Explícame qué, ¿qué está pasando? Y es cuando me dijo que, o sea, no iban a trabajar la semana Entonces me dijo, vámonos y se hizo, nos vamos a ir a México Entonces ahorita a última hora, bueno, tuvimos un día para básicamente empacar Agarré cualquier ropa que encontré y ahorita mismo nos vamos a ir Hoy es martes, un mes y medio después de que le llegó su residencia Por fin vamos a ir a México, vamos de sorpresa, nada de su familia sabe, bueno, nomás su hermano sabe Porque obviamente le tuvimos que decir para que él los pudiera recoger en el camión, en el station de camión Entonces estoy muy emocionada, voy a tratar de grabar la reacción de todos, de sus papás, de sus tíos, de sus abuelitos Entonces, no sé, va a ser un momento muy, muy bonito, muy feliz Y estoy, estoy así de nuevo, y bien feliz, bien feliz I'm so happy ¿Tú cómo estás? ¿Te sientes feliz? Muy, muy feliz, estamos muy, muy feliz Yo voy hasta allá como que me estoy estando bien nerviosa todavía Y luego como también, como tú dices que hace mucho que no viajo en camión ¿Sabes cuántas veces yo había viajado en camión en México? Nomás dos veces, tres veces Una vez con mis papás cuando tenía como, con mi papá como tenía como unos ocho años Y luego cuando fui a ver a Kimberly Loaiza No, a Keniel's Fui sola, ¿te acuerdas? Yo fui sola en el camión Creo que en los dos veces he viajado, he viajado en camión Pues sí, de ida y luego de regresar So, up to $100 only, all the way to San Luis Potosí It does take a little bit more time, it takes about 16 hours to get there But it's because they have to do a few stops since the airline has to stop to Cancún From Cancún to DF y DDF a San Luis So, that's the only problem, but girl, for $100, say no more And not to be floating in the air And then you can be traveling different cities No, it's San Luis, Cancún No other airline does that Exactamente, y otra cosa es de que Pues no necesariamente vas a salir así que a pasearte allá Si quieres, sí, ¿verdad? Pero nomás salte al aeropuerto, ve la vista y luego te metes y ya La foto, con que tengas la foto es lo único que cuenta Sí, chicas, o sea, I would honestly recommend autobuses Digo, autobuses, aeropuerto, Chávez Yeah, guys, check them out But I'm going to drop them off Right now They were thinking of doing a cruise instead But then, honestly, la playa de allá de San Luis La de conejos, especialmente la de conejos es otro rollo Yeah, and sometimes it has a lot of sharks So, we don't want to do that A lot of little turtles A lot of turtles Zapitos Remember when we used to catch it, too? Yeah, we used to go in with little cups Yes, look at my hair growth, mom, look Amigas, estamos en el camino Vamos, ahí está el perrito Sube al autobús, sube al autobús ¿Vale? Siéntate Ahora sí Si quieres deja El cinturón de seguridad Eso es Ya está listo Y deja una si quieres Ahora sí Eso es Deja las dos por sí Por favor, nota El reloj de Einstein está sincronizado exactamente con mi cronómetro ¿De acuerdo? Sí Nos tocó el asiento Hacia atrás Buen viaje, Aintan, y cuidado con la cabeza ¿De acuerdo con la cabeza? ¿Eh? 35 y 36 Nos tocó 35 y 36 Ya casi atrás ¿Qué es eso que tiene el auto? Ya casi atrás Bueno, sí Ay, se me veo bien Dios mío Ya llegamos Bueno, nos falta una ola Pero gracias a Dios Ya Hemos llegado a nuestro destino Ahí está Mungas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Por favor? Por favor Por favor No necesito ¿Hace cuánto que no ves un OXXO? Siete años Es que en nuestro rancho Es que en nuestro rancho no hay opción Entonces ahorita estamos en San Luis Y aprovechamos y vinimos a A ver que agarramos Quiero algo como que Para que Me llene Ay gracias a Dios ya Llegamos Llegamos con bien Venimos a la iglesia Pero ya Antes de llegar Con mis suelos A sorprenderlos Ya sabes Ya sabrás cuando seas grande Mira ¿Se ve? Sí Hola Les caímos de sorpresa Llega ahí Sí Y agarra las flores Sobre la madre Sí En la mañana Y se levantó Yonnie El Yoni No lo conoce El Yoni No lo reconoció Pues sí, pero ya Es que está muy gordo Oh, es tu tía No la había conocido, ¿cómo está? Ahí voy, ahí voy ¿Dónde está, hermano? ¿Te vas a meter? ¿Ahí van a decir estos? ¿Hay gente o no hay gente? ¡Qué buen día! ¡Ay, hola! ¿Cómo está? ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Le llegó a su Yoni! ¡Casi no hace que llore Yoni! ¡No, mi Yoni! ¡No, mi guagua! ¿Está bien? ¡Sí! Esta es la casa de la abuelita de Yoni Está bien bonita ¿Dónde está, Yoni? ¡Oh, mi guagua! Está bonito aquí Aquí es donde se se ponen todos Aquí se siente bien fresco Miren los barros Está bien bonito aquí Pásale, pásale, pásale Vamos a sorprender a los abuelitos ¿Qué van haciendo? ¿Eh? Bueno ¿Qué es? Me la encontré por la melada tirada ¿Quién es? ¿Quién es? Yoni Yoni ¿Sí? ¡Ay, qué chico, mi guagua! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Soy la esposa de Yoni ¡Mucho! Pásale, 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 mire ¡Ah, qué cara, eh! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sabe quién es? ¿Cómo no? Yoni ¿Quién es, Yoni? ¡Mucho, mi guagua! ¡Ay, sí! ¡Ay, ya regresó, Yoni! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo estás, abrázalo? ¡Abrázalo, abrázalo! ¿Cómo está? Muy bien ¡Ah, sí! ¡Qué ganso de llorar! ¡No veo! ¡Este siento aliento para que... ¡Mucho tiempo, pero no, bueno! ¡Pero se llegó el día! ¡Pero se llegó el día! ¡No! ¡No, sino para almorzar! ¡No, ya almorzamos, sí, ya! ¡Ya pensaba que era Carmela! ¡Está viendo yo acá! ¡Está viendo Carmela y Pepito! ¡Sí, pues yo también pensaba que se... ¡Oh! ¡Pero saquen, sabe! ¡Es una sorpresa! ¡Mi mamá también casi se desmayó! ¡Eh! ¡Le llegamos de sorpresa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya venimos Juan, ¿verdad? ¡No, tío! ¡Tío Juana! ¡El tío de Johnny! ¡El tío de Johnny! ¿Esto es tu tío? ¡Yo! 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 ¿Qué sorpresa nos diste yo? ¿Cómo se puede romper esto? Una sorpresa, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Hola. Está bonito aquí, está grande. Ay, qué bonito. Hola. Hola. Ay, qué tiene el ojo. ¿No le gusta? El caballo de mi padre. Déjale, mando un bonito video allá, mira. Y ese es el de Mongas. Oh, Mena también. Se lo regaló. Ay, está bonita. Esta es la casa de Mongas. Se ve bonita la casa. ¿No la van a pintar, verdad, de fuera? No, la van a pintar así. Ok, sí, porque se ve bonita de este color. No, pues es que eso sí, eso sí es. Sí. Sí, se ve moderna. Ok. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Me encanta. Está bien. Pues en el video se miraba chiquita. Está bien bonita. Está bien bonita. I love it. ¿Cuántos cuartos hay? Ese es otro. Otro. Ese es el baño. Leo Tour. Ay, el aire también está bonito. Ese es el baño. Ok. Está bonito. Y aquí es donde va a ir el baño, ¿no? Sí. La taza. La taza, sí. Y acá el sink, ¿no? Sí. Y luego este es otro. ¿Cuál es el cuarto principal? Este. Sí. Este es el mismo. Y este también tiene el closet y el baño. El closet. El del otro está con el baño. El otro baño. Wow, está bien bonita la taza. Nice. Y está bonito el piso. A veces le ponen un piso bien, ¿no? Es que... Estás atrás. Es tan bonito. ¿No se ve como...? ¿No se ve como...? Ajá. Aquí pues... No manches, está bien bonita. ¿No se te quedó con marina? Muy bien. Quedó muy bonita. ¿Y va a tener la... ¿Para hacer? La Audi. Oh, gotcha. Las sillas de los caballos. Y con todas las cosas. Y es todo este terreno. Todo este. Todo está dando su miedo. ¿Ya te va a dar la luz? Sí, bueno. Prende un poco ya. Oh, sí, ¿cierto? Ya tengo el gusto. Todo ya se puede. Tengo el cuento ya no puedo quedar aquí. Está bien. Manche, está bien bonita. I love it. Un update. Ya sorprendimos a casi toda la familia de Yoni, a los tíos. Ya la única persona que falta sorprender es a mi suegro, pero pues ahorita está trabajando, entonces ya después va a llegar, pero todos han quedado como que en shock. Como que, oh my God, el que lloró y se me hizo bien bonito fue el abuelito de Yoni. Yoni fue la cosa más dulce, pero ya. Ha sido un momento muy, muy, muy bonito. Ahorita Yoni está con el caballo de Mongas, de su hermano. Ay, oh, no es de Mongas. Es de la ayuda de Mena. Oh, y es... Hijo de Dios. Oh. Aquí es el Mongas, ¿no? Oh. Y Mongas se la regaló a Mena. Su papá. Oh. Oh, sí, la regaló a él. ¿Qué nos esperamos? ¿Nos esperamos? Sí, hijo de Dios, me está... Yo voy a apelar la... Ay, lo que me estaban preguntando por ti ahorita. El de la melada, mijo. ¿Cuál de la melada? El de Luis. Ay, qué melada, mijo. Oye, esto va apelar la cabeza. A jugar al comienzo de trabajar. Me la llevamos así. Ay, yo la pasé aquí con pena. Ay, ¿cómo no nos dijeron que venían? ¿En sorpresa? Y me dijo, y nos dijo, sí. Y que el día que venga, yo le voy a hacer un... Porque dice que le gusta mucho el muelle. Ajá. El día que venga, dijo, pues ya vaya salzando, chido. Sí. Ahora se la vamos a hacer la cabeza de la res. A ver. Ay, el ranchito hermoso. Por alrededor. Por allá, todo alrededor. Marlon, aquí también nos podemos ver derecho, ¿no? Como por... Pues sí, entran. No, no van a entrar. No, la... No. Se lo tiene que dar alrededor. Está abierta la cabeza. Es una entrada privada, por eso. Pero no cualquiera. No, pues ya le di pa' acá. ¿Cómo se llama el...? Es una entrada privada, por eso. Sí, está abierta. Mira, esa es mi casa Amigas, les voy a hacer un outfit del día de hoy Para empezar No sé si me pueden escuchar Pero mi blusa es de Life Living Girl Mi pire necklace este Life Living Girl, mi falda La compré en DVDs a última hora No sé si me la van a poder ver Agregó la cámara más acá para que me puedan ver bien Pero Este es El auge y las botas son de Food Barn y mi bolsa Hace mucho que me la mandaron Entonces no me recuerdo bien Pero super cute I love it Why is everyone I love it Backía room me I love it Coming I ¡Suscríbete al canal!